Un informe de sostenibilidad del 2022 de la Universidad de Arkansas describió un plan de energía solar que le ahorraría a la escuela más de 3 millones de dólares cada año. Aunque la escuela tiene muchos proyectos de sostenibilidad en proceso, dicen que aumentar la producción de energía de la universidad tendrá uno de los mayores impactos. La universidad dice que no pagará ningún costo por adelantado por el proyecto solar. En cambio, la escuela promete pagar por la electricidad que genera durante 25 años. Impresionante. ¡Gracias!